Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, como siempre, a este estudio que tenemos cada lunes de la Doctrina Secreta. Estamos hablando del tomo número uno, en la estancia número dos, que aunque parece que vamos muy lento, en realidad creo que es básico para que todos puedan tener hasta donde podamos poder penetrar en el conocimiento que nos transmite este legado de HPV, o de este gran legado que viene desde la tradición antigua, la tradición oculta. Hoy espero que tenga la mayor parte, si no todos, la guía que se mandó ahora sí hace algunos días con anticipación. Y también hemos distribuido el nuevo calendario, el cartel. Yo me había equivocado y había puesto las fechas de los domingos, entonces se corrigió el cartel y se volvió a enviar por si alguno de ustedes, en realidad son las mismas claves de Zoom del mes de septiembre. Ya aparece el cartel octubre y noviembre. Entonces no creo que haya problema. Y creo que está por ahí inmaculada, por favor, se puede cerrar tu vídeo. Vamos con nuestra dedicación. Que repitamos todos, oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. El corazón evidente ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación que nos legó la hermana Rada Mugnir. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirnos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y después, este último, con que iniciamos tratando de crear esta condición adecuada de vibración para nuestro estudio. O Pusán, o sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Tenemos, como siempre, la dirección electrónica del mail de las actividades virtuales de la STE de España, para aquellos que quieran ver los programas que hay. Solicítenlos, hay toda una serie de actividades como las hay también en México y ahora en Argentina, Perú. Que yo sepa, está habiendo bastante actividad en República Dominicana y Puerto Rico, Gaspar en Crotona, etcétera. Para que estén en contacto y ustedes puedan organizarse su plan y puedan asistir a alguno de estos eventos en español. Todos son estos en español. Hay también los que nos llegan de la sede internacional de ADIAR, actividades también. Y de otras secciones, creo que la inglesa y la francesa nos envían. No, la francesa no, la inglesa sí. Y quizá alguna otra que no tengo ahorita en memoria. Abajo viene siempre la recomendación de invitar a todos a poner en práctica estas enseñanzas y ayudar a otros seres con el ejemplo que podamos tener. Porque es lo que más enseña a los demás el ejemplo. Mejor que los discursos verbales son el ejemplo personal, con nuestra conducta diaria. Y por supuesto, así hacemos homenaje a esta enseñanza, a este legado. Y sobre todo al compartirlo, nos hacemos responsables del mismo. El recordatorio para los que asisten a las charlas o se les interesan las charlas de los martes de Enrique. Ahorita Enrique no está porque tenía un paciente y no lo podía posponer. Ahí vienen las claves del Zoom para los que quieran asistir mañana. Creo que a las 18.30 horas de España, 11.30 horas de México. Los videos están subidos en YouTube de la rama Ceres, por si ustedes quieren verlos. En España, si los quieren consultar. Y me parece que también en México, en la sección mexicana, creo que están subiéndolos. O por lo menos, si no en la web de Puebla, creo que Margarita los tiene. Este es el evento que vamos a tener este mes, bueno, todavía no empieza octubre. El viernes 8 y el sábado 9 de octubre. La rama Ceres de Cáceres invita a la inauguración del nuevo curso con el tema La muerte y una nueva oportunidad que me pidieron, que me invitaron a que yo colaborara con ellos. Somos miembros de esta rama y por lo mismo vimos la oportunidad de tocar un tema que interesa mucho al público en general, pero que a mí no en particular me ha llevado muchos años en estudio. O sea que lo estamos invitando a todos. Vamos, ahí están las claves para que ustedes asistan. Vamos a mandar un material, o sea, una, si no es un manual en forma, es un material que yo mandaré con anticipación hasta días antes para que ustedes puedan seguirlo. Algo como acercarnos a un taller sin ser un taller en forma, ¿sí? Trabajaremos el viernes, ahí viene el horario, de 6 de la tarde a 8, aproximadamente, con preguntas y todo. Y el sábado también. Las claves vienen ahí para los que quieran asistir. Y el material se va a enviar como lo enviamos la guía de esta fecha. Bueno, esto era el material de información para esta semana. Y vamos a iniciar nuestro estudio. Siempre hago la aclaración que esto es un estudio que, vamos a decir, llevamos a cabo como estudiantes. Yo como estudiante de la enseñanza teosófica intento compartir con ustedes el material que estamos viendo en cada sesión, buscando penetrar en la enseñanza hasta donde nos es posible. Esta enseñanza es el legado que HPV y los instructores que atrás de ella están, o esa gran cantidad de seres que aportaron sus comentarios. El legado es mucho más antiguo, viene desde, no sé, se pierde en el tiempo. Me refiero al escrito, a los escritos donde fue sacado, en los libros del QT, me parece que son así. Vienen desde principios probablemente de la raza atlante y al final es de la Lemur. Cuando se formaban los primeros centros ocultos o centros de sabiduría, que antes no era tan oculto como ocurrió después con la problemática que se presentó en esta época, en esta quinta raza. Bien, de ahí está sacado la doctrina secreta que ustedes tienen. La más popular es la que dicta Kiev, de siete tomos, aunque la original era de dos tomos, la que hizo HPV. Y ustedes verán que las estancias vienen con muchos comentarios. La gran parte de diferentes instructores, algunos también de HPV, yo diría que bastantes de HPV. Para que ustedes normen su criterio y tengan la, vamos a decir, el discernimiento, para ir de alguna manera tratando de penetrar en la enseñanza. Ella insistió mucho que no todo estaba revelado ni todo se estaba mostrando, en parte porque no se podía hacer y en parte esperaba que los estudiantes tratáramos de intuir, desarrollar nuestra intuición para poder entender y comprender más las verdades que vienen entre líneas. Entonces, como estudiante, pues tratamos de compartir lo que podemos, no estamos dogmatizando hasta donde podamos, ni tratando de convertir a nadie a nada. Simplemente colaborar, compartir. Y ustedes se darán cuenta, quizá al principio les cueste algo de trabajo comprender algunas ideas, pero si están insistiendo, pronto ustedes sentirán que, y es así, se siente, cómo uno puede penetrar en ciertas verdades. Bien, miren esta declaración que viene al final, creo que de la estancia 1. El comentario dice, solo con una inteligencia clara, no oscurecida por la personalidad. Recuerden, la inteligencia si está oscurecida con los deseos, los apetitos, las ambiciones, los apegos, la agresividad, emociones agresividad, de envidia, de dolor, de miedo, pues la inteligencia no está clara, ni se oscurece. Y aquí HPV dice, solo con una inteligencia clara, que es importante. Por eso el trabajo de purificación de nuestra mente, y por supuesto de todo a ese peso que traemos de karma de otras vidas. Y con la asimilación del mérito de múltiples existencias consagradas al ser en su colectividad. ¿Por qué señala HPV el mérito de las existencias pasadas que hemos tenido, de vidas anteriores? Porque a todos nos han madurado. Sobre todo a aquellas que hemos consagrado a nuestra realización personal, a la parte espiritual. Y ella señala dos aspectos, ¿sí? Una inteligencia clara y una madurez del alma que depende de las vidas anteriores. Se libra uno de la existencia personal, sumergiéndose en lo absoluto, identificándose con él y continuándola en plena posesión de para Marta. ¿Qué significa esto? Que solamente, y ella pone eso, probablemente hay otros elementos que intervienen, pero este pasaje así lo indica. Que el peso de nuestra personalidad es el gran obstáculo que impide entrar en contacto con la realidad, entre comillas, tras del velo de maya. Con lo que es verdad en nosotros, lo real y verdadero en nuestra naturaleza, lo espiritual. Que está bloqueada la entrada, esa puerta, por la personalidad, por sus deseos, por los obstáculos que ella misma se produce a sí misma, por sus ambiciones, egoísmos, etcétera, etcétera. O sea, nadie nos castiga, nos castigamos nosotros mismos. Y nosotros conseguimos a través de pasar por nuestro infierno, llegar al cielo. No se puede evitar eso, no se puede evitar el sufrimiento. No podemos brincarnos el sufrimiento pretendiendo llegar a la luz, pretendemos que pasar por la oscuridad. Eso es parte, son requisitos necesarios para despertar la autoconciencia y poder discernir y después intuir y penetrar cada vez más en lo espiritual. Pero ya ese barraje, no solo de vidas anteriores, sino de la purificación de esta vida, me permitirá acercarme en aquel aspecto que llamamos absoluto, que puede tener una serie de gradaciones. Quizá, desde el primero, empezar por los planos sutiles y poco a poco ir penetrando más y más. Viene aquí el segundo párrafo de la estancia número dos, que dice lo siguiente. ¿Dónde estaba el silencio? Estamos hablando de que no había universo ni manifestación. Todo estaba en la oscuridad, en el absoluto, contenido en la seidad, todo. ¿Dónde estaba el silencio? ¿Y en dónde los oídos para percibirlo? No, no había silencio ni sonido. Nada salvo el incesante hálito eterno, para sí mismo innoto. Entonces, antes de que este universo emergiera, todo estaba sumergido en la seidad, si podemos llamarlo así, contenido en las aguas del espacio, que son una representación del madre-padre de Mula Prakriti, la madre, la gran madre. Entonces, por eso dicen, ¿dónde estaba el silencio? El silencio está cuando hay un oído que no oye. Entonces, no podemos decir silencio si no hay quien escucha. Recuérdenlo. O sea, no hay silencio ni sonido. Y si no hay un medio para escuchar el sonido, no puede haber ni sonido ni silencio. Sonido y silencio son las dos caras de la moneda. Necesitan un medio para manifestarse. Y si no hay alguien que, oídos para percibirlo, no existen, en teoría, para nosotros. Están sumergidos. El universo estaba sumergido totalmente en aquella fuente donde hay irradiado para Brahmán, la Seidad, el Absoluto, como quieran llamarlo. Solamente el incesante hálito eterno. Hálito puede ser traducido de muchas maneras. No sé si tengo aquí adelante, déjenme la explicación. No, no tengo el comentario. Quizá lo podamos después considerar. Hálito, yo diría como movimiento. Eso que llamamos la Seidad está probablemente en ese movimiento de manifestación, de irradiar el universo, de contraerse y de volver a recibirlo todo en su seno y volver a irradiarlo en un futuro después de un periodo inmenso de tiempo y volver a recuperarlo. La idea de que las cosas pueden cesar de existir y sin embargo ser es fundamental en la psicología oriental. Aquí nos encontramos ya con las, en los cuestionamientos complejos en donde la mente dual, que es la que tenemos, le cuesta trabajo. Y apelo aquí a todos los que nos escuchan para que este concepto lo tengan, vamos a decirlo así, por ahí ubicado, a pesar de que no sea tan fácil entenderlo. Algo que deja de existir sin embargo es todavía. O sea, cuando este universo es absorbido por la Seidad a través de todos los procesos, deja de existir, no es así, el universo tiene un principio y tiene un fin. y dejará de existir con el Mula Prakriti y cuando termine el Mahapralaya absorberá todo y se absorberá en la Seidad. Pero eso no significa que deje de ser. Ahí, hasta ahí es el gran misterio. O sea, parece ser que no, que a pesar de volver a la fuente, a la Seidad, sin embargo, dice el comentario, seguimos siendo. La prueba está que cuando vuelve a surgir el cosmos en el siguiente Mambantara, todas las jerarquías, todos los universos, todos los sistemas, las galaxias, todo vuelve otra vez a manifestarse. muy probable como quedó hasta donde llegó en el universo anterior. ¿Sí? Ustedes y yo nos vamos a la cama después de un día de actividades. Nos vamos a dormir si nos deja, por supuesto. Y entonces, pues durante el día hicimos, pues, una mañana, nos ayunamos, fuimos al trabajo, nos tienen trabajo, nos van a estudiar, nos van a divertir por ahí, anduvieron por acá visitando a finales, andando con amigos o viendo cosas de trabajo. Llega el mediodía, nos movemos un bocadillo, hacemos alguna cosa para comer en casa si podemos. En la tarde sigue el trabajo o ya no vamos a trabajar porque tenemos un horario diferente. Después salimos o vamos por la tarde y porque damos una vuelta con nuestra familia a tomar a los salvos si podemos porque ahorita como está el mundo pues no siempre se puede. Algunos se van de botellón, esos fines de semana, botellones que se van de diversión. Viene la noche y nos vamos a la cama y dormimos. Durante todo el periodo de estar dormidos los sistemas se detienen, en teoría dejan de estar activos, yo no diría que se detuvieran, dejan de estar activos y solamente tenemos una vida interior en los planos sutiles. Eso lo dice la enseñanza oculta y lo dicen también ya algunos psicólogos como James Gilman y algunos otros autores. La estructura interna está asimilando las experiencias del día. Como cuando nosotros nos vayamos al otro lado al final de nuestra vida también vamos a ir asimilando, repasando las experiencias que tuvimos toda una vida. Aquí hablo de un día. En la mañana siguiente cuando despertamos dependiendo los horarios de trabajo como fuere seguimos siendo ¿verdad? Por decirlo. Es un ejemplo, una analogía. O sea, yo me reconozco casi inmediatamente al despertar, se puede decir. Y empiezo, pues, si tengo un ritual, pues, voy al baño, empiezo a arreglarme, desayunar, etcétera. Pero hay en mí un sistema que me reconoce que sigo siendo a pesar de haber pasado por esa noche. Esa noche puede ser el ejemplo del Mahapralaya cuando el universo se sumerja en la Seidad, en el absoluto. Cuando vuelva a surgir es cuando amanece el segundo día y volvemos a retomar todo lo que hacíamos como lo dejamos en el día anterior, más o menos. Yo quiero usar este símil, esta analogía hasta donde sea posible que sirva para hablar de una vida a otra, de un universo a otro. Y retomamos el trabajo y empezamos otra vez. Cada día hemos repetido por la noche nuestra muerte, se puede decir, nuestras experiencias post-morte. ya estamos corridos en el tema. Algunos quizá por dedicarse solamente a necesidades de la personalidad, poco tienen de experiencias espirituales. Pero, por supuesto, las estructuras personales, las emociones bajas, los pensamientos densos, pues tienen también caída en el plano astral. Entonces, no quiero decir que todos los sueños, acuérdense que siempre les recomiendo ese libro de sueños de HPV, no todos los sueños tienen, tenemos experiencias en los planos sutiles, pero sí algunos de ellos que son muy intensos sobre todo. Acuérdense que aquí la intensidad es la que determina las cosas, la fuerza con que se vive la experiencia, tanto en el día esa experiencia como en la noche. díganme ustedes que no hemos soñado alguna vez que estamos en el infierno. Yo de chico tenía muchos sueños en el infierno, recién mis padres se habían separado, me costó tiempo que estos sueños desaparecieran, los tenía y que el infierno era bajo la casa donde vivíamos, para que se vean, ustedes ya relacionarán ese tema. Por supuesto, el sueño me hacía ver la la desbastación, la soledad en que vivíamos en casa, mis hermanos y yo. Pero a pesar de eso nos movíamos, yo me movía en el infierno y visitaba el infierno a ver cómo era y alguien que era como un ser monstruoso me lo enseñaba, mira, ahí como a Dante, como si fuera Virgilio, pero en versión fea. Ahí me enseñaba el lugar. No tenía miedo, no estaba yo visitando el lugar. Tendría yo 11 años más o menos. Y al otro día, pues yo despertaba y seguía teniendo esa carga, pero algo se había disuelto durante el sueño, se había limpiado. Es la misma experiencia que ustedes sentirán cuando vayan a los planos sutiles, cuando mueran, pasen ahí el tiempo que hay que pasar y cuando vuelvan, lamentablemente no todos nos acordamos, van a tener otra vez, van a sentir esa libertad para empezar otra vida como cuando nosotros despertamos al siguiente día y empezamos nuestra siguiente vida con menos de la carga del día anterior en casos normales. Estas analogías sirven mucho porque como es abajo, es arriba. se dice que el hálito de la existencia una, miren este diagrama que yo puse, me lo encontré, imagínense que dentro, esa nube de color amarilla, es el universo, el enjambre de las galaxias, y ese cuadrado en que se encuentra, vamos a decir que es el espacio finito que está dentro de la seidad. Yo diría que sería mejor un círculo, pero no está mal que sea un cuadrado porque estamos hablando del plano material del cuaternario inferior. Entonces, todos eso están conformando los miles de millones y millones y millones de galaxias que conforman nuestro universo. Entonces, se dice que el hálito de la seidad, del absoluto, de la existencia una, tan solo es en sus aplicaciones al aspecto espiritual de la cosmogonía por el esoterismo arcaico, en otros casos, es reemplazado por su equivalente al plano material, movimiento. El elemento eterno y único o el vehículo contenedor de los elementos es el espacio sin dimensiones en ningún sentido, coexistente con la duración interminable, con la materia primordial y con el movimiento perpetuo absoluto, que es el hálito del elemento único. Imagínense que vacían ustedes este cuadrado que ven acá, de todas las galaxias. Esta es la parte de los objetos que están en una habitación. Ustedes tienen una habitación, una analogía. Yo estoy aquí sentado en la cocina, estoy sobre una mesa, tengo enfrente al refri, a un lado el horno, los muebles donde se lavan las cosas, todo eso es el universo material de este espacio, de esta habitación que es rectangular. aquí aparece como cuadrado. Imagínense que vacío toda esta habitación, ¿qué queda? Nomás el espacio, sin nada. Vacíen ustedes toda esa energía en forma que se ha cristalizado en las galaxias y en el universo. Aún vaciado de ello, dice aquí, el elemento eterno y único o el vehículo contenedor de los elementos es el espacio sin dimensiones en ningún sentido. O sea, vaciando este cuadrado, ese espacio es lo que va a contener al universo. Ese espacio es coexistente con la duración interminable. La duración no es tiempo. La duración es haya universos o no haya universos. Se mantiene. El tiempo tiene que ver con una yo no decir, no quiero decir un aspecto de la duración, pero es la forma en que nosotros entendemos el movimiento de los objetos en ese espacio, porque así lo medimos el tiempo. Y normalmente tiene que ver con la mente. Dice, es coexistente con la duración interminable, la duración útil. Esto lo vimos ya, una definición de ello. Con la materia primordial, con la madre, padre, acuérdense, mulaprakriti, y con el movimiento perpetuo de la seidad absoluto, que es el hálito del elemento único. Aquí yo podría yo decir que estamos hablando dentro de ese espacio del logo sin manifestar. el hálito de la existencia una es el logos inmanifestado. Y si es así, está dentro de este espacio. Que al vaciar esa materia que forma el cosmos se vería vacío. ¿Dónde está la seidad? Fuera, alrededor del cuadrado, si ustedes se ponen a ver. Ahí está la seidad. porque aunque ella también tiene ese movimiento, el logo sin manifestado lo reproduce a su manera en este universo finito. Vuelvo a repetirlo, este pasaje es muy interesante. Se dice que el hálito de la existencia una, la existencia una, el logo sin manifestado, tan solo en sus aplicaciones al aspecto espiritual de la cosmogonía, por el exorperismo arcaico, en otros casos es reemplazado por su equivalente en el plano material al movimiento. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos el universo, las galaxias, los sistemas solares, nuestro planeta? Que ese hálito de la existencia uno se convierte ya en un universo manifestado en movimiento, todo está moviendo, tú saben que el universo se está expandiendo, nuestro sistema solar está viajando, y el universo se sigue abriendo, se sigue expandiendo, movimiento, dentro del globo, pues todo se mueve, todo está en transformación, ustedes y yo estamos moviéndonos constantemente, ustedes creen que estamos estáticos, ahorita que estamos escuchando estos pasajes, véanse a ustedes mismos, creen que no hay cambios dentro de ustedes, movimientos mentales, emocionales, de su sistema interior, de las células que están procesando a través de la energía que le está llegando, todo lo que permite que esta estructura esté activa, el movimiento, aunque se vea como estático, quien genera esa versión estática, es la personalidad, a ella no le interesa el cambio, no le gusta, le da miedo, ¿por qué? porque a la personalidad evita reconocer el cambio, el movimiento, porque cambio es movimiento, porque le hace sentir su finitud, que ella tiene un principio y que tendrá un fin, y a nadie, a la mayor parte de la humanidad no quiere saber nada del fin, o sea, la muerte, quiere pensar que va a ser eterna, y solamente cuando se le empiezan a morir los amigos, los parientes, empieza a sentir temor, la personalidad piensa que es eterna, y no es así, el único eterno que llevamos en la parte espiritual, quizá en la herencia de donde ella viene, inmersa originalmente en esa eternidad, le da a los átomos de vida que conforman la personalidad de esa sensación de eternidad, pero ella tarde o temprano, no va a ser destruida, va a ser transformada, el traje físico se destruye con la muerte, pero los átomos de vida que lo conforman vuelven a las fuentes, los demás principios pasan a los planos sutiles y cada uno lleva a cabo el mismo proceso, se producen ciertas reacciones en el plano astral, en el debachán, y después que vuelve otra vez esa energía que nos llevó ahí a encarnar en un nuevo ser, con todo ese bagaje de la vida anterior y de las cientos o mil cientos de vidas que ha tenido antes y llegamos otra vez a la encarnación, nosotros en pequeño reproducimos lo que el universo hace grande con sus ajustes, como es abajo es arriba como es arriba es abajo y repito el segundo para el elemento eterno y único o el vehículo contenedor de los elementos el logo sin manifestado el primer logo es el espacio sin dimensiones en ningún sentido espacio todo coexistente con la duración interminable es la duración es no tiene las medidas del tiempo es con la materia primordial por lo tanto indestructible una práctica y con el movimiento movimiento perpetuo absoluto que es el hálito del elemento uno este párrafo es muy interesante metafísicamente tiene muchos símbolos y significados confiamos en que ustedes puedan captar por lo menos en términos generales las características no hay vacío si ustedes quitan este energía amarilla que está dentro de este cuadrado que queda vacío o queda del todo en estado de potencia están las dos cosas es como el yin y el yang está completo y a la vez no está ese juego que la mente debe reflexionar para entender estos conceptos profundos metafísicos y aquí vuelvo a usar nuestro famoso diagrama se va a ser famoso porque no lo dejo de repetir acá está la seidad todo alrededor es la seidad todo está estamos contenidos en la seidad como decía San Pablo ella irradia aquí puso una especie de rayos y se genera este círculo óvalo el primer logos él no este es mulaprakriti la materia primordial que es una forma de la seidad que vibra a una densidad mayor uso esta terminología para que me pueda comprender pero esta vibración no tiene relación con la eternidad porque esto es eterno y esto ya es finito del mulaprakriti si surge el primer logos su hijo el logos inmanifestado que para que surja el segundo logos el primer logo se convierte en el marido de su madre acuérdense ese término que usan los los faraones en Egipto se convierte en el marido de la madre de él porque él surgió de ella vamos a usar términos complejos pero que si son entendibles creo debido a que estamos machacando constantemente y HPV se dedica a machacar todo el tiempo el tema el segundo logo surge del logo sin manifestado como espíritu y materia y hace ay perdón y hace un recorrido la energía llega acá baja se genera la majad la mente y vuelve a la fuente y después de esa de esa de esa irradiación se vuelve a sumergir en la seidad es lo que dice el pasaje díganme si no estamos dentro de un de un universo que es que está sostenido por la seidad majad la mente ya están los tres logos el manifestado el segundo espíritu y materia y el tercero la mente universal todos contenidos en la seidad que es es como la cuna que sostiene el cosmos de ella es irradiado pero a la vez no tiene relación porque el cosmos es finito y ella es eterna no está pero ahí está ya después como hemos repetido vienen los siete primordiales los lipica los manas aputras y todas las jerarquías que ya hasta llegar al hombre bueno no vale no está bien que lo repitamos de vez en cuando dice este hálito aquí insiste mucho en el segundo segunda estancia como se ve no puede cesar jamás ni aún durante las eternidades pralágicas o sea el hálito se está moviendo constantemente aún después de que el universo haya sido recogido en la seidad sigue el movimiento por lo que dice el pasaje bien este diagrama que encontré ustedes ven acá este centro de luz ya es el logo sin manifestar la madre es el espacio que ven ustedes alrededor mulaprakriti no se ve el círculo porque estamos hablando de una imagen de una imagen científica pero tras la mulaprakriti el espacio primordial está la seidad vean acá el primer logo sin manifestarlo como vamos a decir emana de él el segundo logos y después majad la mente y empieza el universo a manifestarse pero ese hálito que llevó a que esto se produjera sigue no solamente de donde emanó en la seidad sino que en el universo está todo constantemente en movimiento en todo en los objetos que aparentemente están inanimados hay movimiento no hay nada que esté estático dice pero el hálito de la existencia única no se aplica del mismo modo a la única causa sin causa o a la omniseidad en el texto en oposición al todo ser que es Brahma o el universo por supuesto que lo decimos ya antes el hálito de la seidad no es el mismo hálito del universo ya formado porque ahí es movimiento se le puede llamar hálito como una irradiación del hálito de la seidad se imprime en la materia primordial y genera todos los logos y el cosmos quizá en los primeros niveles puede ser hálito como aquí de la existencia única o sea de logos y manifestar pero después es el movimiento que mueve desde los planos más sutiles a Rupa hasta los planos físicos más dentro donde estamos nosotros ahí es movimiento constancia absoluta como las olas del mar ustedes ven están las olas van y vienen van y vienen un hálito un movimiento constante ese movimiento es simbólica simbólico en la materia primordial y ya también está en movimiento constante esperando el momento en que surja y luego se manifestará para crear el cosmos o emanar el cosmos perdón la corrección de la palabra creación aquí usan en la estancia el concepto de Brahma recuerden que es el dios de cuadro de faz en la tradición hindú que después de haber levantado la tierra del seno de las aguas ¿cuáles son las aguas? la prakriti la materia primordial acuérdense la tierra o sea el universo manifestado llevó a efecto la creación aquí entran ya las jerarquías que más que crear emanan pero la palabra creación está tan metida que no es tan fácil superarla esto está en la literatura hindú por eso se queda como creación es considerada tan solo como la causa instrumental y no como claramente se implica la causa ideal o sea Brahma es la causa instrumental porque él a su vez ha emergido de la materia primordial y de la seidad que fue originalmente ningún orientalista parece haber comprendido por completo hasta ahora el sentido verdadero de los versos de los puranas que tratan de la creación esto siempre es reflexivo recuerden que en un principio podemos tener una idea vaga a mí me pasó así le damos una lectura al pasaje nos hacemos un concepto esto lo enseñó Martin Liedermann en un seminario que hizo aquí en España hace muchos años que es el método platónico se los explico en términos generales ustedes primero dan una lectura al pasaje por supuesto van a tratar de entenderlo hasta donde puedan y con ese entendimiento ustedes tratan de elaborar un diagrama una figura de lo que puede explicar esto o sea es como lo que yo hice con esto yo primero estuve leyendo y me imaginé que esto podía servir como un diagrama para explicármelo primero a mí ya que más o menos me pareció si no esto es un un diagrama que reduce el conocimiento estamos de acuerdo pero nos da oportunidad de poder penetrar más en él y después investigar cuando estemos más sensibles ya que ustedes hacen el diagrama se lo vuelven a replantear y a explicarlo con palabras sencillas y por alguna razón poco a poco vamos penetrando en esa en esta sabiduría poco a poco porque la intuición se va despertando yo recuerdo que tengo los pasos que nos recomendaba Martín yo creo que en la siguiente sesión se los voy a pasar como una orientación para el estudio de la doctrina secreta se llama método platónico él nos estuvo dando en una escuela de verano esta técnica dice allí Brahma en el espacio es la causa de las potencias que tienen que ser generadas subsiguientemente por la obra de la creación entonces Brahma ¿cuáles son las potencias? pues tienen que ser los siete primordiales primero después los Lipica después los Manasaputras y toda la cantidad de jerarquías se van abriendo y desparramando hacia el cosmos en diferentes dimensiones de las más sutiles a las más densas o sea él es la causa como la seidad generó el Adamula Prakriti en esa radiación es la causa acuérdense que le llamamos Karuna la causa algo causa algo se mueve y genera la base del cosmos el universo nominal o sea la materia primordial para generar después el universo fenoménico o todas las galaxias ya materiales que conocemos por ejemplo en el mismo Purana cuando se traduce y de él han precedido las potencias que tienen que ser creadas después de haberse ellas convertido en la causa real sería quizás más correcto traducir y de ello han procedido las potencias que crearán aquí está trasladando un poco el término del Vishnu Purana dice ello podríamos hablar que ello podría ser el Logos y Manifestado podría ser el Madre Padre la Mula Prakriti o la Seidad ello absoluto Seidad pero bueno de ella por supuesto de ello han procedido las causas que crearán las potencias los siete primordiales al convertirse en la causa real en el plano material que estamos hablando del universo manifestado a ninguna otra más que a las causas sin causa ideal única puede atribuirse el universo la causa o sin causa Karuna porque hay sin causa ustedes creen que nosotros cuando llevamos a cabo un movimiento ese movimiento esa causa que genera por ejemplo salir de nuestra casa e ir a tomar un café tuvo anteriormente una intención o sea la causa que produce se produce siempre hay una intención una causa y un efecto aquí hablamos de algo que no tiene ni intención ni efecto simplemente es una causa se podría llamar para nosotros inconsciente imagínense que la Seidad no es nada que tenga autoconciencia como nosotros pensamos ni característica ni nada es un movimiento constante crea un universo lo absorbe lo vuelve a crear lo vuelve a absorber así se le ha pasado nuestros universos hace miles de millones de universos y este es uno de esos en el que estamos ello eso de lo que emana de la Seidad del absoluto que emana esa causa no tiene causa no tiene razón de efecto no piensa en los efectos no considera la intención no es fácil ¿verdad? pero sí ¿por qué? de acuerdo a los estudiosos y a los que han investigado y que hay comentarios de HPV no se le puede atribuir cualidades y condiciones a la 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 causa o a aquello como a un ser como un dios y aquí es donde nuestra mente empieza a tener problemas por eso decía Plotino solamente con lo eterno que está en nosotros podemos conocer lo eterno mientras no desarrollamos esa eternidad de nosotros ese potencial divino nos es difícil comprender lo divino verdaderamente atismamos tenemos una idea los estudiantes de la tradición oculta nos hacemos un concepto un diagrama nos acercamos pero una cosa es hacerse una idea con la mente concreta dual incluso con la intuición que puede ayudarnos a penetrar más y otra cosa es con estar en todo ese potencial desarrollado divino entonces estamos vamos a decir muy cerca de esa fuente no sé si puedan entender así lo que dice abajo el párrafo lo que para los vajnavas los vish 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 es como la idea lo ideal en oposición a lo real o para vrahman e isvara no puede tener lugar alguna de las especulaciones publicadas puesto que aún aquel ideal es una palabra errónea cuando se aplica a lo que ninguna razón humana ni siquiera la de una de esto puede conocer bueno este concepto lo que pasa es que en el primer párrafo ustedes lo leen y de a ello ha concedido las potencias que creará al convertirse en la causa real en el plano material a ninguna otra más que a las causas sin causa ideal única puede atribuirse el universo o sea comprender a la causa sin causa que se atribuye al universo nos dice abajo que es muy difícil usando ya la terminología simple entenderlo con la mente con nuestra mente dual con nuestra mente limitada nos enfrentamos a a las limitaciones de que la mente requiere luz y oscuridad o sea necesitamos el opuesto y esto es no tiene opuestos no tiene cualidades no es alto ni bajo ni gordo ni flaco ni bonito ni feo ni huele ni no huele nada es métanse en la cabeza este concepto no los conceptos metatísticos más profundos quizá el más profundo el absoluto la seidad aquello no es nada simple déjenme abrirlo un momento bueno aquí el diagrama ya lo tienen ustedes se los mandé de la lo que dicen los puranas sobre la formación las dos grandes creaciones la no humana la primera y la fenomenal la segunda que ya hablamos hay siete etapas de creación hay una octava que se agregó pero hay siete etapas de formación de este cosmos desde la pauta no humana no humana es la base la materia primordial mula prakriti lo esencial mula prakriti y los tres los primeros logos primordiales porque de ahí se generaron la jerarquía divina de los asuras todo eso lo vimos ya vienen los puranas aparecen ocho pero son siete más el sol el sol es una estrella no es una jerarquía en el sentido que aquí se maneja porque ellos después vendrán al sistema al universo manifestado y el sol es una estrella y de alguna manera todas las demás jerarquías giran alrededor del sol el sol es un hermano de esas jerarquías no es el padre de acuerdo a la enseñanza pero esto ya lo vimos con mucho detalle y quizá lo tengamos que volver a ver porque así pasa con la enseñanza déjenme abrirlo ahorita les explicamos esto voy a abrirlo por si hay preguntas no ya sabía ya sabía a ver Salomón sí hola Isaac gracias por todo oye este leí algo bueno leí lo que nos mandaste y dice ¿dónde estaban los constructores los brillantes hijos de la aurora del manvántara dice en las tinieblas desconocidas en sus ají paran hispana esto quiere decir que no se habían por decir así derivado los constructores de los ají con respecto a los ají no habían salido de primero están los ají luego vienen los constructores ¿no? eso es lo que quiere decir bien bien Salomón así va o sea todo esto que ves en el diagrama todo lo que ves aquí de los siete primordiales se deriva a lo demás todo lo demás sí perfecto hemos hablado mucho de los primordiales pero se deriva a todo lo demás sí gracias a ti Salomón a ver José Luis Mendoza por favor sí yo lo que quería era compartir un pequeño comentario si permite respecto a lo que estabas hablando de la causa sin causa yo entiendo tú lo has estado ahí explicando pero que lo entiendo que evidentemente no pueda haber la causa como habitualmente lo conocemos porque para que exista una causa tiene que haber sujeto y objeto algo que genere este mecanismo ¿verdad? entonces partiendo de la base que tú estabas comentando de que es el movimiento eterno y perpetuo en el cual hay una naturaleza eterna que es la que está respondiendo como vamos a decir como el oleaje de un mar que no responde no responde a ningún movimiento externo sino que es la propia dinámica del mar la que genera el oleaje y todos esos movimientos ondulatorios entonces de alguna forma para que exista vuelvo a repetir para que exista una causa tal como la conocemos debería existir una forma física y un objeto físico y todo esto no existe todavía en ese estado del universo entonces bueno quería compartir solamente esto bueno está muy bien tu ejemplo aclara porque estamos hablando acuérdense estamos hablando de que el universo no ha surgido todavía en estas primeras estancias de cosmogénesis todavía no surge ya va a surgir en la siguiente ya verán no sé si es en la tercera en la cuarta tercera o cuarta bueno empieza la primera vibración como cuando el esperma fecunda el óvulo en la mujer la primera la primera vibración ya ya empieza pero bueno no me quiero adelantar gracias José Luis gracias a ver Leonor por favor gracias Isaac este no yo quería más o menos como preguntarte si este es el ejemplo por ejemplo de que cuando vamos o sea nos regresamos y nos ponemos en esta vida a dormir es una manera de en el sueño pues en el sueño profundo pues se nos olvida todo o sea ni a veces no nos recordamos y soñamos o no soñamos cosa por el estilo y el día siguiente empezamos un nuevo día en el nuevo día pues podemos este como se llama tener muchas cosas que hacer o sea hacer un programa y no hacerlo pero todo lo que ya experimentamos anteriormente pues sigue nosotros en en todo absolutamente a la hora que se vuelve a manifestar todo lo experimentado anteriormente pues no se pierde verdad si exacto es un es una una cosa que yo tengo o sea si ya vamos naciendo nacimos por ejemplo nos vamos a descansar nacimos ya con pues todo lo que hemos trabajado y que hemos hecho nuestro hemos hecho carne como dicen y y mente y todas nuestras emociones o sea lo hemos hecho con todo como dicen la infundia que le metamos a lo que lo que hagamos entonces eso no se pierde y sería nuestras este vamos a decir nuestras ayudas que tenemos en esta vida y nuestros retos de lo que pues hemos flojeado bueno eso es lo que quisiera yo muy bien son las predisposiciones por ejemplo suponte que estamos aprendiendo a tocar el violín hoy y lo hacemos con tanta intensidad que empezamos a tocarlo más o menos más o menos bueno vamos dejamos bien a la noche dejamos el violín nos vamos a dormir pasamos nuestro sueño y al otro día pues cuando viene la hora de la clase del violín tomo el violín otra vez y no voy a empezar de cero voy a empezar hasta donde lo logré el día anterior ese es el ejemplo que podía ayudar volvemos a retomar lo avanzado vamos a llamarlo así gracias vamos a decir los ají ya traen vamos toda la carga de otros de otras vamos a decir de otros mamantaras sí sí eso es lo que tiene el tema de los ají es apasionante sí porque no son totalmente humanos van a ser humanos sí sí pero es la energía que 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 viene con este mamantara que se tiene que realizar en este mamantara imagínate tenemos una eternidad para hacerlo pero Leonor los ají están en nosotros sí sí pero pero para que lo desarrollemos tenemos por eso pero si tú lo ubicas debido a que venimos desde esa de esas jerarquías y nos crearon varias jerarquías como los manasaputras que están en el tercer nivel sí pues ellos son emanaciones de los ají entonces nosotros tenemos a los ají vamos a decirlo de una forma simbólica pero todo está en todo sí sí a los lipica y a todos somos un universo en pequeño un microcosmos sí muy bien gracias a ver Sandra por favor yo quería saber en este esquema que está acá en este dibujito el universo la creación digamos fenoménica que sería la que está en la biblia ¿no? ¿estaría desde el segundo logos? mira para eso está mejor mira este diagrama lo mandé no sé si lo tienes sí 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 lo tengo lo tengo esto lo dicen los puranas dice que para los puranas hay dos creaciones la no homenal o la materia básica si quieres decir la materia primordial y la fenomenal las las galachas los planetas los sistemas solar normalmente el génesis habla de la de la de la creación fenomenal no habla de la no homenal ¿por qué? hay toda una discusión o disquecimiento sobre este tema porque Luzbel y varias de las jerarquías que después estarán en el fenomenal surgieron de aquella esto es la verdadera luz y la oscuridad es en la que estamos o sea empezamos a darnos cuenta de que la versión que tenemos es mucho muy limitada que no digo que no tenga su peso la versión del antiguo tratamiento y de otras tradiciones sino que se han limitado a la creación o a la emanación como quieras llamarle del universo fenoménico como en el Génesis por eso ahí habla de siete días y los juranas hablan de siete etapas tres de la primera y el resto de la segunda yo aquí las pongo así voy a hacer un dibujo mucho mejor esto no lo hice como yo hubiera querido ¿sí? o sea que los siete días que habla la Biblia serían las siete etapas sí, sí nomás que de otra forma dicho de otra forma de otra manera claro gracias muchas gracias a ti al contrario bueno proseguimos déjenme volver a retomar y cerrar el micrófono no esto no sirve a ver a ver voy a volver a cerrar este diagrama yo no creo que lo tenga la mayoría se los envié lo usé cuando dábamos clases presenciales en la rama de Bilbao creo que fue a principios del año creo que fue en el 2000 principios del 2019 todavía antes de que nos encerrara y ustedes acá ay déjenme ya se abrigo esto pueden ver de alguna manera ese diagrama quizá les pueda servir y ahorita estoy tratando de poner las fotos aquí cuando se pone se pone aquí está arriba la seidad la oscuridad aquello aquí todo está contenido y no hay nada aparentemente para la mente dentro de ella estamos hablando desde metí cosas del proemio dentro de ella se produce de repente la causa y la causa hace que dos fuerzas interesantes una del centro a la orilla y otra de la de la orilla al centro y se forma el plano de manifestación dentro del plano de manifestación se produce la primera diferenciación yo la he puesto que sería el logo sin manifestado estamos hablando de mulaprakriti ¿sí? y el logo sin manifestado en aquel momento no lo pongo nomás como un todo ese logo sin manifestado se puede verlo así y cada uno de estos puntitos que ven aquí es un logo sin manifestado por ejemplo para nuestro sistema solar o nuestra galaxia entonces ese principio continuo que emana de cada uno estoy tratando de explicar algo que es complejo ¿sí? genera pues los tres aspectos los tres logos nuestra galaxia nuestro sistema solar tiene los tres logos y a su vez los siete primordiales los siete los primeros logos séptuples primordiales de la oscuridad del nominal los asuras que después de un descanso o una noche completa en que el universo se queda estático se queda se oscurece y pasa un periodo de tiempo tan largo como el de la nominal vuelve a emanar el universo que es el fenomenal estamos hablando en el diagrama de los puranes ahí el logo solar es el centro la estrella de nuestro sistema solar y los demás las demás jerarquías forman las jerarquías de los siete planetas sagrados incluyendo Lucifer que tiene que ver con Venus sin punto de vista ay Dios esta es la creación secundaria del universo manifestado aquí ya están surgiendo los planetas físicamente hablando así como es este universo manifestado así lo podemos llevar a nuestra constitución personal hay tres órdenes divinas que nos ayudan a la parte espiritual y cuatro a la parte material personal que es la constitución septenaria del hombre por eso digo que nosotros somos el micro del macro y a la vez podemos irnos hacia atrás y podemos regresar hacia dónde hacia la fuente aunque no es nuestra naturaleza directa de la seidad porque no estaríamos acá porque la seidad es eterna y nosotros somos finitos nuestra naturaleza espiritual es eterna tenemos una chispa reflejada en nosotros de aquella seidad es mi opinión o de aquel primer logo sin manifestado para no meternos en problemas porque habrá opiniones este diagrama envuelve o trata de envolver que nosotros somos abajo lo que es arriba el cosmos somos el micro cosmos del macro cosmos bien es una repetición pero vale la pena dice el conocerse a sí mismo y aquí la importancia de esto exige que sean reconocidas las conciencia y la percepción ambas facultades limitadas en la relación a todo sujeto excepto para pragmán qué quiere decir que tenemos que conocernos a nosotros mismos recuerden que eso desde el oráculo de Delfos ya decía hombre conócete a ti mismo y conocerás a los dioses al universo una cosa así conocernos está muy muy vamos a decir muy manejado en todas las tradiciones sobre todo las tradiciones serias reflejado en que si yo me conozco porque ustedes si yo dirán yo si me conozco pues yo estudié esto hago esto doy conferencias voy acá voy allá tengo tal edad me llamo tal esta es la pura cáscara muchachos la funda como dice en una película de ciencia ficción la funda es una funda como cuando ustedes le quitan la funda a la almohada se quita y ya no ponen una nueva así nos van así tratamos qué queda en la almohada la parte de adentro eso es lo que vale lo de arriba lo de afuera se va a desechar y la siguiente vida una nueva funda a lo mismo que dejamos de los generados conocerse a sí mismo exige que sean conocidas reconocidas la conciencia y la percepción ustedes yo tenemos una conciencia y una percepción a nivel personalidad está muy limitada porque se ha identificado con el traje y por eso ustedes nos sentimos separados de todo pero estamos hablando de una conciencia y una percepción profunda espiritual que algún día despertaremos y nos sentiremos unidos a todos porque todos somos uno en la fuente ambas facultades limitadas en la relación a todo sujeto por supuesto están limitadas en todo en diferentes grados hay gente que nada más piensa dormir comer y hacer el sexo no hay más otros esperamos hacer algo más o intentamos algo más y no se desecha lo otro porque es parte de nuestra naturaleza pero aspiramos a desarrollar el potencial espiritual que tenemos dice a todo sujeto a todo sujeto excepto para Brahmán pues sí todo lo que hay en el universo está vamos a decir limitado a sus capacidades excepto a la fuente al origen a la seidad a para Brahmán de aquí que el hálito eterno vuelve otra vez lo del hálito eterno para sí mismo en otro la infinitud no puede concebir lo finito ya no sé si me pueden lo infinito no puede conocer lo finito ni lo finito lo infinito lo limitado no puede tener relación con lo lo ilimitado perdón no puede tener relación con lo limitado y lo condicionado y aquí es donde nos desparramamos lo eterno no puede tener relación con nosotros que somos limitados finitos solo nuestra naturaleza eterna puede tener relación con lo eterno de ir a Plotino no solo el vuelo de lo eterno mío puede ir hacia a lo eterno verdadero de lo eterno a lo eterno no de la personalidad a lo eterno ahí no se puede por supuesto esto es gradual vamos vidas y vidas ascendiendo en ese desarrollo hacia lo espiritual nadie nadie niega que el traje es necesario lo necesitamos para este plano lo tenemos que cuidar hasta donde se pueda no a destirar y eso son exageradas ya verán que después de la muerte todos somos jóvenes no habrá necesidad de estirarnos ahí vamos a andar como cuando teníamos 18 años o 20 todos así jovencillos y muy bien o mal parecidos depende no hay necesidad ustedes dirán ¿por qué? porque se quedó en nuestra mente la imagen de la juventud de nosotros y en otras palabras lo importante es cierto cuidar el traje mantenerlo sano alimentarlo porque es el medio para estar en este plano físico pero no exagerar hacer ejercicio darle belleza y arte música cultura todo eso es ideal sin excesos que hay que divertirnos sí nadie niega pero no los excesos en los que hemos caído en esta época sobre todo los excesos de alcohol y de las drogas parece que ahora si no hay alcohol y drogas no hay diversión o sea si ustedes se verán cómo está decayendo nuestra época y la sociedad en la que estamos hay una pérdida de valores inmensos perdonen que así lo diga y no soy moralista pero es inevitable todo se vale en el sentido de conseguir lo que quiero para disfrutar aunque destruya este cuerpo y a pesar de que haga yo sufrir a otros seres y a pesar que tenga que destruir el entorno como está ocurriendo estamos inmersos en un problema grave y no es un juego grave grave de destrucción del entorno de la naturaleza en donde vivimos más de lo que se imagina muchos no perciben están inmersos en su mundo personal disfrutando los que tienen recursos no saben que esos recursos vienen de esas fuentes que están destruyendo selvas contaminando ríos matando animales solamente para que el fulano o el sotano tenga lo que le gusta y tenga el fin de semana agradable y yo no insisto que no estoy en contra de eso no tenemos esa visión para decir para que me llevo una cantidad de comida para la semana cuando al final de la semana no me comí ni la mitad y la tengo que tirar y hay mucha gente que no llega cada fin de mes hemos perdido la brújula chicos y tendríamos que reflexionar y pensar que es la oportunidad aún estamos a tiempo de retomar por ejemplo la pandemia la irrupción de volcán en todo el mundo no más aquí no es la de la palma en todo el mundo los tsunamis los temblores las guerras o sea chicos yo no estoy hablando del fin del mundo ni nada porque estoy no no voy por ahí pero son señales que teníamos que tomar en cuenta para decir algo teníamos que hacer todos y no es salir y los que quieran protestar lo pueden hacer es válido pero no personal ¿qué puedo hacer para cambiar? para transformar mi vida para no colaborar con la contaminación para aunque sea una pequeña acción cuidar que los plásticos no vayan mezclados con las bacterias orgánicas o sea algunas acciones para ser mejor ser humano quitarme algunas debilidades eso es como decía que si usted cambia cambia el mundo no pierdan esa inspiración de trabajarnos con nosotros mismos y esta enseñanza es para eso para hacernos ver que tenemos en nosotros nuestro destino en nuestras manos y que es cierto el karma nos limita hasta un cierto punto pero que mucho podemos hacer para ir adelante y transformar parte de esas tendencias que traemos de otras vidas en cosas sublimes y superiores esa es la invitación a todos no dejemos de incite de darnos cuenta que no estamos aislados no somos sujetos no somos una isla en el mundo estamos todos unidos en la fuente una de vida y eso es muy importante porque lo que hagamos va a repercutir en todo el globo en todo el planeta y en toda la galaxia y el sistema solar nuestro sistema solar no anda en momentos muy agradables hay que reconocerlo lamento mucho que dentro de la humanidad estemos como estemos pero hay razones superiores también para que eso esté pasando por el ciclo que estamos viviendo tú ya se imaginarán cómo está en general el sistema solar no nomás el planeta tierra ya tendrán idea de que como es abajo es arriba y como es arriba es abajo ya se imaginan yo no quiero entrar en su detalle porque no me parece que sea ahorita el momento por el estudio que hacemos bien vamos a llegar a nuestro final ya son ahorita las 8 que son las 11 la 1 con ustedes hasta acá llegamos ya a la sesión siguiente vamos a entrar a las enseñanzas ocultas en el motor desconocido por eso lo dejamos para la siguiente sesión voy a abrirlo para que los que quieran hacer alguna preguntita damos ya el video y ya si ya puedes pararlo por favor voy a hacer a dejar de compartir y Bien.